Buidora mi carne del mercado de conejeros local número 4 Autoridad en carnes en la isla de Margarita Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM Neo Espartana 105.5 FM Una forma diferente de hacer radio Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa Neo Espartana 105.5 FM presenta Aulas de Margarita con Rodrigo Torres 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 El árbol que yo más quiero, en la sangre tiene hielo, me deja sin su plumaje, sabiendo que va a llover, sabiendo que va a llover. El árbol que yo más quiero, tiene dura la razón, me priva su fina sombra, bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol. El río que yo más quiero, no se quiere detener, con el ruido de sus aguas, no escucha que tengo sed, no escucha que tengo sed. El árbol que yo más quiero, se ha comenzado a nublar, mis ojos de nada sirven, los mata la oscuridad, los mata la oscuridad. Sin abrigo, sin la sombra, sin el agua, sin la luz, solo falta que un cuchillo me prive de la salud, me prive de la salud. La raíz, lai, 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 Aulas Margarita, de este día 29 de agosto, ya se fue el año, ya tenemos que meter otra vez los muchachos a dormir temprano para que empiecen las clases del próximo mes, tempranito, y a la rutina nuevamente, ya ve como viene este diciembre, porque por lo que veo está bien entretenido este diciembre, pero desde todo punto de vista. Bueno, llegamos el día de hoy gracias a nuestro distinguido licenciado Luis Ramón Roquet Simosa, director de la emisora, y bueno, tenemos el productor de este programa que es la señora Gildre Carrillo, productor independiente 26063, que también es nuestra ingeniero de sonido, y es la encargada pues de darnos todos estos acustos musicales y todo lo concerniente a la transmisión de este programa. Ella es prácticamente la todera aquí en esta radio, y bueno, siempre le está agradecido de toda su labor con respecto a nuestro programa. Si desean comunicarnos, tenemos el teléfono de la emisora, que es el 0295-267-4800, o si desean vernos por internet, lo pueden hacer a través de perlavisionradiotv.com o redstereofm.com, ahí pueden vernos directamente por, hay una televisión ahí, nos pueden ver a través de las cámaras. O si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a través de neospartana105.5 arroba hotmail.com. O si desean ser más íntimos, pues más directamente con mi persona, lo pueden hacer a través de mi teléfono celular, el 0416-099-8651. Bueno, viendo los acontecimientos que han sucedido aquí en Venezuela en estos últimos meses, me vi en la imperiosa necesidad de invitar a un, no el día de hoy, sino será para la próxima misión del programa, a un representante de la colonia colombiana aquí en Margarita, el señor Insinari. Y bueno, esperamos el próximo sábado tenerlo aquí para conversar más directamente de todos estos problemas que están en la frontera y darle un enfoque más panorámico a todo lo que sucede, porque si uno se mete muchas veces en canales de televisión o en páginas web, la información es bien sesgada y no se explica todo, es como muy cortado. Y mucha gente desconoce totalmente este problema, más que nada la juventud, que es la próxima generación, la generación de relevo, pues, la que nos va a reemplazar una vez pasemos nosotros a otra dimensión, para no decirlo tan dramáticamente. Y bueno, esos jóvenes de hoy necesitan la información completa, la información veraz para ellos mismos crearse su opinión. Bueno, el programa de hoy lo vamos a finiquitar con el tema que teníamos de los dos primeros programas que habíamos hecho concerniente a la disputa que tiene, bueno, no es disputa, chicos, es la defensa, realmente, porque ese territorio es de Venezuela, de Guyana. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer lo que es, lo que fue el laudo arbitral, ese laudo tan cuestionado que el gobierno de Guyana no lo quiere aceptar. Dice que eso fue realmente una componente de Venezuela en cuanto a su reclamo, que lo que decidió el Reino Unido, eso es lo que vale y no las pretensiones de Venezuela de anularlo por documentos que han salido más tarde. Bueno, el presidente Granger se enfoca directamente a este laudo. Él dice que esto es lo que vale y no lo demás que se ha hecho. Pero resulta que este laudo tuvo una cantidad de situaciones irregulares, que bueno, vamos a hacer un resumen aquí de lo que fue este laudo. Ya habíamos dicho en programas anteriores la situación, cómo fue descubierta la Guyana, por parte de Cristóbal Colón al principio, después llegaron otros españoles que le pusieron los nombres, el señor Esquivel, no el Esquivel que está ahorita siendo procesado en Estados Unidos, no, no. Yo creo que fue un antecesor del que vino aquí con Cristóbal Colón, que fue el que le dio el nombre. Esquivel se derivó el nombre de Esquivel a Esequibo y el río se bautizó como el río Esequibo y toda esa parte comprendida entre el río Esequibo y el Orinoco, que es una extensión de territorio bastante grande. Y bueno, después las invasiones de los diferentes piratas que llegaron más que nada del Reino Unido, de Inglaterra, tuvimos nuestra sección de criticar todo este tipo de agresiones que había hecho el gobierno británico hasta nuestros días, pues hasta ahorita. Hasta ahorita Inglaterra sigue echando varilla por aquí en Sudamérica. Si no, pregúntenle a los argentinos, pues con las Islas Malvinas y esto que está aquí en Guyana, este cacho que nos dejaron aquí en Guyana y el problema que hay ahorita con la ExxonMobil, que la mayoría de los acreedores de esa compañía son estadounidenses y también británicos. Está la British Petroleum metida por ahí también. Bueno, todo un intento de un neocolonialismo que está presentando las grandes potencias en esta zona que no está definida territorialmente de quién es dueño y cómo se va a hacer. Dentro de los piratas famosos que habían llegado aquí, mencionábamos a Sir Walter Raleigh, que era uno que había escrito un libro bastante detallado de lo que significaba esa zona y la imperiosa necesidad de su majestad la reina de tomar esas tierras. De ahí, bueno, dejó la semilla plantada para que a finales del siglo XIX el gobierno británico le pagara a un nuevo tipo de pirata. Esto yo lo llamo un nuevo tipo de pirata, que son los naturalistas. En la actualidad se podría traducir como las ONG. Este naturalista, que es famosísimo, bueno, era de origen alemán, Schombruck. Él fue el que definió diferentes límites del exequivo y cada vez que lo mandaban para acá hacer un mapa nuevo, el señor Schombruck se tomaba más territorio y más territorio y más territorio. Hasta llegó aquí a las bocas, hasta las orillas del Caroní. Imagínense, todo Ciudad Bolívar, todo el Estado de Bolívar ya era prácticamente del Imperio Británico. ¿Por qué? Porque el Imperio Británico quería tomarse las riquísimas zonas de Guayana, de Guayana, perdón, donde están las minas de diamante, de oro y de todo ese montón de recursos naturales, aguas, madera, etc. Y por supuesto, las bocas del Orinoco. Las bocas del Orinoco porque ese era el medio de transporte entre toda esa tierra que se adentra, todo el río que se adentra hacia el continente, todas esas tierras se hacían indirectamente o directamente poseedoras de esas tierras, producto que tenía el río. Yo creo que el río, que era el medio de comunicación más importante de la época, esas tierras eran de ellos también. Sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de tratado, sin ningún legado ni nada. única y exclusivamente porque a su majestad la reina le había puesto el ojo a esas tierras, porque en un futuro, para sus descendientes, esas tierras le iban a ser de bastante utilidad. Bueno, en eso no estaba equivocado, porque esas son tierras bastante buenas, pero resulta que eran tierras ya conquistadas por el Imperio Español. Ahora en este punto tenemos que ponernos del lado de los españoles, eran nuestros antepasados, nuestros antepasados los españoles. Ahí el gobierno nacional en la actualidad ha pecado un poco en tanto discriminar el Imperio Español, 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 tirándole mucho sin saber que son nuestros ancestros, quieran o no los quieras los españoles, el Imperio Español de esa época son nuestros ancestros. Y en esta disputa tenemos que ponerlo del lado de los españoles, obviamente son nuestros ancestros. ¿De quién nos vamos a poner? Del lado de los indígenas que fueron todos conquistados y masacrados. No podemos, fue una lucha que se perdió y bueno, también por nuestras venas corre sangre española. Y muy orgullosamente tenemos apellidos españoles, tenemos el idioma, tenemos esta religión, tenemos muchas cosas de la española. Y resulta que, bueno, los ingleses querían hacer una otra conquista más y tomar toda esa tierra que ya era del Imperio Español, desde, como decíamos, las bocas del río Ezequivo, hasta allá, hasta Ecuador, mija, todo lo que era la provincia de Venezuela y la Gran Colombia. Todo eso pertenecía a España. Y una vez que se hizo la guerra de emancipación, la guerra de independencia, bueno, los terrenos de la Capitanía de Venezuela pasaron a ser, obviamente, todos de Venezuela a Venezuela. Pero bueno, continuamos con nuestro programa de hoy sin antes ponerle una musiquita venezolana para entrar en ambiente. Me gusta hacerme a la mar, porque la mar me enamora y en ella paso las horas entre soñar y pescar. Es la semblanza insular, tradición de mis paisanos, que endurecieron sus manos en la brega del cordel y el bullicioso tropeel en los trenes del tirano y el bullicioso tropeel en los trenes del tirano. Me gusta hacerme a la mar y sentirme prisionero del espumoso sendero que se siente al navegar. Y las ganas de cantar se agitan aquí en mi pecho bajo un estrellado techo Me voy contando luceros porque nací marinero pescador hecho y derecho porque nací marinero pescador hecho y derecho me gusta hacerme a la mar cuando despierta la aurora y las garzas corporas enrojes en el manclar y el suave susurrar de la grisa y sus tersuras mi voz peina la lejura que se abren los horizontes arenas, cerros y montes bellezas de la natura arenas, cerros y montes bellezas de la natura me gusta hacerme a la mar y desafiar la tormenta ver la ola que revienta con furia de venta y después barlo ventear cuando se avanza el oleaje y recorriendo paisajes con el alma y con la mente para el día en que yo me ausente no habrá mejor equipaje para el día en que yo me ausente no habrá mejor equipaje y volvemos con nuestro programa Aulas de Margarita finalizando hoy con el laudo arbitral que terminó pues de despojar si se puede decir así temporalmente el territorio de la Guayana se esquiva a Venezuela producto de unos naturalistas que fueron a Guayana a hacer una serie de mapas y realmente lo que eran eran enviados del gobierno para que le fueran para que le legitimizaran yo creo que esa es la palabra a través del conocimiento y de la cultura que esa tierra no podía ser de esa gente que estaba allá de esos primitivos sino del gobierno británico vamos a continuar con el tema este a través de un escrito que les tengo aquí sacado de Wikipedia cualquier persona que dé el tiempito de meterse en Wikipedia encontrará un documento pero importantísimo son casi 20 páginas de una síntesis histórica de todo esto y quedará pero al tanto de todo lo que está sucediendo y tendrá pues un conocimiento válido de su tierra, de su patria y el cual le servirá en cualquier momento cuando alguien esté discutiendo o esté hablando tendrán la base, la base histórica la base documental de todo esto de lo que se está sucediendo el presidente venezolano Antonio Guzmán Blanco ampliamente informado por su comisión del señor Jesús Muñoz Tebas sobre la invasión del territorio venezolano por parte de los ingleses exigió el 29 de enero de 1887 al gobierno británico el inmediato retiro de su gente desde las bocas del Orinoco hasta el río Pomerún el río Pomerún está cerca del río Esequibo es prácticamente toda esa tierra vamos a decir del territorio ese que se estaban tomando manteniendo así el status quo de 1850 que así lo determinaba Gran Bretaña no aceptó esta intimidación en consecuencia el presidente venezolano rompió relaciones diplomáticas el 21 de febrero de 1887 paralelamente a esta acción diplomática Venezuela hizo un gran esfuerzo desde el punto de vista militar por un lado para frenar el avance de Gran Bretaña y otro para evitar la posible invasión de su territorio que ya se veía como un hecho o sea ya para estos años para finales del siglo XIX Venezuela corría otro peligro más de ser invadido por los británicos ya que codiciaban toda esta tierra y viendo la precariedad que se encontraba el gobierno de Venezuela producto de estas guerras civiles de la guerra de independencia del analfabetismo total que corría en el país porque para aquellos entonces las tierras esas de Guyana estaban tan lejos que era como decir ahorita no sé las tierras en Marte una cosa así lejísimos todo el mundo había quedado empobrecido la nación no tenía ni medio recuerden que Venezuela vivía únicamente del tabaco del cacao o sea agricultura 100% y la gente no tenía dinero y todo el país estaba pero en la ruina y en estas condiciones el imperio británico aprovechó para invadir toda esta tierra desde todo punto de vista esto es una cobardía si se puede decir así o sea los ingleses realmente hicieron fue una patraña una cobardía de ver a una nación paupérrima producto de su independencia para terminar de invadirla así funcionan los imperios así funcionan estas grandes potencias que se enarbolan la bandera de la cultura de la democracia de la paz de todo ese montón de de términos que lo que esconden son unas viles y ruines intenciones también decíamos que a través de la intervención estadounidense de la doctrina mongro en 1885 1895 perdón Richard Olney secretario de estado del presidente de los Estados Unidos para la época Robert Cleveland consideró los avances británicos en tierra venezolana como una verdadera usurpación justificada a la acción de la doctrina mongro esto quiere decir que los británicos se estaban como tomando pues ya diciendo de que en Venezuela nadie nos va a atacar nadie nos va a combatir y se echaron o sea pensaron pues que todo esto iba a ser muy fácil sin tomar en cuenta de que Estados Unidos tenía una doctrina que era la doctrina monro que decía América para los americanos la cual no tiene nada que ver con que eran no sé admiradores o eran fervientes creyentes de que si Juan Bolívar y todo lo demás en Sudamérica valía la pena defenderlo no 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 esto lo hacían porque ellos consideraban toda esta tierra su patio trasero y había que defenderlo ¿cómo voy a permitir que se me meta por detrás de la casa un invasor? claro que no entonces ellos acceden a la a la doctrina monro y le jalan las orejas si se puede decir así en un término coloquial a Inglaterra para que se siente con Venezuela por favor a a bueno a resolver pues este este litigio que por todos lados se veía que estaba entrancado el tratado del arbitraje de 1897 la ruptura de relaciones entre el Reino Unido y Venezuela no pasó de una mera acción diplomática sin otras consecuencias pero la intervención de Estados Unidos en virtud de la doctrina monro América para los americanos la cual rechazaba cualquier intervención colionalista europea en el continente americano esto obliga a la Gran Bretaña a reevaluar su renuencia y asistir al arbitraje internacional el primer ministro británico Robert Sainsbury Surgió el efecto deseado de persuadir a Inglaterra a aceptar a ir al arbitraje y tomar en cuenta el reclamo de Venezuela en caso contrario tendría que verselas con él y exactamente con Estados Unidos y no con la débil nación sudamericana finalmente en noviembre de 1896 Estados Unidos y Gran Bretaña llegarían a un acuerdo para hacer firmar a Venezuela sin más alternativa el tratado de arbitraje del 2 de febrero de 1897 en la ciudad de Washington DC capital de los Estados Unidos de América ¿cuáles eran los mecanismos de este arbitraje? los conocimientos previos llevaron a la firma del tratado del arbitraje de 1897 en la ciudad de Washington DC como lo habíamos dicho entre Venezuela y Reino Unido sin embargo el tratado careció de igualdad y justicia el Reino Unido fue renuente a negociar directamente con Venezuela ustedes saben por qué por qué fueron renuentes los ingleses de negociar con venezolanos directamente según los documentos es porque a ellos el pedigrí que tenían la opulencia la casta tan superior que ellos decían que eran o sea ellos eran lores eran gente del parlamento británico del imperio británico de entonces cómo ellos iban a sentar a negociar con una manada de indios de esas tribus africanizadas que tenían en Sudamérica según los términos de ellos mismos entonces ellos simple y llanamente se negaron por un motivo racista por un motivo netamente yo no sé cómo llamar a esto por eso es que a veces me tomo la palabra de ser un poco agresivo contra este tipo de situaciones de parte del imperio británico o del gobierno de indeterra vamos a hablar directamente la reina sigue ahí esos son igualitos lo que pasa es que están de bajo perfil y están haciendo otras cosas por otro lado pero el imperio británico es así o sea esas son sus cartas que ellos ponen su opulencia su postura sus pelucas y y y y